Qué pasión y qué locura, qué terrible milanesa, es tan zarpada mente inmensa, la de este humilde bodegón. Y con el queso y el jamón, chorreando salsa por la mesa, con huevo frito y con panceta, se me afloja el mentón. Y vos, Sushi, y vos, Sushi, no existís. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa. Una milanesita sabrosa, sin duda sabrosa hoy. Vamos a intentar no subir los decibeles de calentura porque, sinceramente, para calentarse permanentemente. Estuve viendo por su totalidad el acto que realiza el PICNT por el Día de los Trabajadores y la verdad que uno se da cuenta de muchísimas cosas que son lamentables, lamentables. Ahora se acuerdan de aumentar la pensión, aumentar el salario mínimo, aumentarle a la gente más pobre, más necesitada, más humilde. Durante 15 años tuvieron amnesia, amnesia ideológica, por supuesto, porque el Frente Amplio no es otra cosa que el socio del PICNT y el PICNT es socio del Frente Amplio. Lo hemos dicho siempre, esto es algo que hay que decirlo y hay que enfrentar. Acá los únicos, los únicos que se benefician son los sindicalistas y son las cabezas de los sindicalistas, son los dirigentes principales del sindicalismo que utilizan el PICNT para ellos mejorar económicamente y ellos hacer el trampolín político, como acaba de ser Fernando Pereira, de pasar a ser el presidente del Frente Amplio. Es todo lo mismo, no se engañen, es todo lo mismo. Y tienen de rehenes casi a 600.000 trabajadores que ponen el huevo todos los meses, todos los meses ponen el huevo que le sacan del sueldo ya obligatoriamente para que estos tengan millones de dólares y se muevan y viajen por el mundo y hagan viajes en yates, en crucero y anden en autos alquilados cero kilómetros por todo el país y haciendo la carrera política que se inicia con el sindicalismo. Llegan a la cúpula del PICNT y después dan el salto. Hay múltiples ejemplos, pero múltiples ejemplos de todo esto. Después son diputados, después son senadores y ahora están buscando en Andrade que sea también candidato a presidente de la República, único del Frente Amplio. Porque el Frente Amplio, el PICNT especialmente, no los trabajadores, que son los que laburan, son los que se rompen el culo sin duda todos los días, son los que se levantan temprano, son los que aguantan impertinencias, son los que cobran una miseria la gran mayoría de ellos. Y están esperando que su dirigente, que la cúpula del PICNT los defienda y los logros maravillosos que logra el PICNT. Han logrado cosas, yo no soy necio, se han logrado cosas sin duda que sean, pero son absolutamente insuficientes para la gran mayoría de los afiliados al PICNT y a los trabajadores en general. Lo dice en el propio discurso este muchacho, dice que el 44% de los trabajadores del Uruguay cobran menos de 25.000 pesos. Y yo digo que hay 600.000 uruguayos que cobran 20.000 pesos por mes. Y hay 180.000 uruguayos y uruguayas que cobran una jubilación de mierda de 16.460 pesos. Y hay 18.000 pensionistas que cobran entre 6, 7 y 8.000 pesos por mes. Eso es real. Entonces lo que tiene que hacer la cúpula del PICNT es buscar aumentar especialmente a todos aquellos que están en esas franjas mínimas que les acabo de decir. Pero no, acá es tuya y mía, tuya y mía, durante 15 años estuvieron abrazados y levantándoles centros a Tabaré Vázquez, abrazados y levantándoles centros y tapándoles las cagadas al Pepe Mujica. Entonces los trabajadores, sea cual sea su ideología, sea de izquierda o derecha, que es lo mismo, es exactamente lo mismo. No se coman la pastilla, por favor. Ya la izquierda y la derecha es exactamente lo mismo. Este gobierno de Luis parece la continuación del gobierno del Frente Amplio. Esta política económica de Arbeleche y Talvi se parece exactamente igual a la política económica de los 15 años del Frente Amplio liderado por Danilo Astori. Y a Danilo Astori lo premió la misma empresa internacional, una multinacional de económica, que ahora premió Arbeleche. Y lo nombran los mejores ministros de América. Pero qué mejor es ministro de América, qué es ser mejor ministro de América. Bueno, ser mejor ministro de América es hacer bien los deberes. Los deberes que te manda el FMI, el Banco Mundial de Desarrollo. Y esto es así, es real. Y todavía no ha aparecido un solo político, un solo líder político, que se plante firme ante los organismos internacionales. Todos están en la misma rosca, absolutamente todos en la misma rosca. Y saben que para pertenecer al sistema político, para seguir chupando de la teta del Estado, para seguir siendo intendente, senador, diputado, ministro, si perdiste, te colocan igual, o si no terminás siendo asesor de alguien, como hizo Carolina Cose, colocando decenas y centenas de personas que nos cuestan 2 millones de dólares por año en sus hermosos salarios, que el mínimo es de 153 mil pesos. Entonces, ¿cuándo vamos a parar la mano? No lo sé. Los voy a invitar ahora a escuchar a un señor que no sé cómo se llama, y voy a averiguar, y lo voy a buscar en Colonia, y voy a hablar con él, porque lo quiero conocer, que en unos pocos minutos, en una entrevista que le hicieron ayer domingo, haciendo una reunión alternativa el primero de mayo, a la que hace el PIS en el barrio El General, un barrio humilde de Colonia, pero muy populoso, él explica, en esta entrevista, lo que piensan y por qué no van al acto del PIS en ET, y habla realmente, en todo lo que dice, cosas que son muy compartibles por mí. Lo escuchamos. Bueno, esto es en general el barrio obrero, el barrio obrero más grande. Debe ser el barrio obrero más grande del país. Debe haber entre 13 y 15 mil personas. Esto es al mediodía, porque vamos a hacer una cazuela junto con la olla, que funciona hace 25 meses, y una cazuela gratuita para todos aquellos que vayan, más o menos 250 porciones vamos a hacer. ¿En qué zona del barrio general? En la plaza en general, frente al supermercado. Arrancaremos tipo once y media, doce del mediodía, para comer tranquilo y realizar el dato a las 15 horas. ¿Por qué motiva una actual alternativa? Bueno, es el cuarto ya. Este es el cuarto acto alternativo que convoca a BCCOP. Bueno, no se aguanta más la indiferencia de la central de trabajadores. Ha aceptado rebajas salariales, ha viajado al exterior con el gobierno. Bueno, es la primera vez en la historia en que los dirigentes sindicales, representantes de los trabajadores, viajan por el mundo a buscar capitales que vinieron a saquearnos. A veces la gente no sabe ni cuáles son las causas de nuestros males, ¿no? Y le echamos la culpa al gobierno de turno. Esto se viene arrastrando desde hace 20 años, cuando los montes de Eucalitu expulsaron a los productores rurales, los productores de alimentos del campo. 50.000 familias en 15 años fueron expulsadas de la tierra. Eso generó asentamientos. La gente terminó ubicándose en los cinturones de las ciudades, claro. Este asentamiento en los cinturones de las ciudades. La central de trabajadores, lo único que ha enfrentado en los últimos 20 años es el capital nacional. Y uno se pregunta, ¿y por qué el capital nacional sí y el capital extranjero no? Que no paga impuestos, que contamina, que en deuda al país genera déficit fiscal como los 6.000 millones de dólares que se le acaban de regalar a la empresa UPM2 que lo hizo el Frente Amplio. Y solo enfrentó al capital nacional. ¿Por qué? Porque está trabajando para el capital extranjero. Porque el capital extranjero lo que necesita es que se vacíe el campo. Y cuando se vacíe el campo, ellos no van a producir alimentos como los productores rurales nuestros. Ellos lo que van a llenar es de eucaliptus, porque en este país el eucaliptus crece muy rápido y porque ellos tienen planificado poner 5 o 6 pasteras, ¿verdad? ¿Cuál es la consigna para este primero de mayo entonces? La consigna está ahí. Unidad contra el saqueo sin partidos políticos. La totalidad de los partidos políticos de este país funcionan al servicio del capital financiero internacional. ¿Lo consideran una misma cosa? Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La gente se pelea y dice derecha, izquierda. Acá no hay ni derecha ni izquierda. Acá se diluyeron todos en una misma cosa. Son todos servidores de lo mismo y están en plena campaña electoral queriendo que la gente crea que hay un enfrentamiento, que hay oposición. En este país no hay oposición. En este país lo que vino a ser la calle Pou, que ya todos lo sabíamos, es continuar la obra del Frente Amplio. Lo que el Frente Amplio no le permitió hacer a los blancos y a los colorados anteriormente, ahora lo hace él. Y el problema es que la central de trabajadores es un apéndice del Frente Amplio. Entonces nosotros no podemos quedar cruzados de brazos, porque seríamos cómplices. Y lo que pretendemos es que la gente despierte, que se dé cuenta que no tenemos representantes. No nos representa ningún partido político ni nos representa la central de trabajadores. Entonces lo que pretendemos es representarnos nosotros mismos. Por eso pedimos unidad, unidad contra el saqueo. Reiteremos hora, día y lugar del acto. Bueno, el acto es en el barrio General. A partir del mediodía va a haber una cazuela de mondongo para todos los que vayan. Y el acto va a realizarse a las 15 horas. Estamos convocando a todo el mundo, a todo el mundo. Lo que denunciamos de la central de trabajadores es a la cúpula que dirige, que son frenteamplistas, todos. Y hacen trampolín en el movimiento sindical y después pasan a la banca de diputados, a la banca de senadores, a los ministerios y hasta son candidatos a la presidencia de la República. Gracias. Bien, ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo. No sé quién es este señor, pero comparto plenamente todo lo que dijo. Es un barrio humilde, 12, 13 mil personas que están demostrando una real lucha a favor de la gente, a favor del más necesitado, el más carenciado y en contra de un sistema. Es un sistema que, como lo dijo el señor, es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Toma la voz, dámela a mí. Sale uno, entra otro. Y hacen exactamente lo mismo que vienen haciendo y nos están saqueando. Nos están saqueando hace 50 años. Nos están saqueando y nos están mintiendo. Y cada partido que aparece, cada candidato que aparece, que parece va a ganar a los blancos, después van a ganar a los colorados, hacen exactamente lo mismo. Y después apareció el Frente Amplio con posibilidades de todas las macanas que se mandaron a los blancos colorados durante 50, 60, 70 años. Y cuando apareció el Frente Amplio, el discurso del Frente Amplio, era claro y concreto y creíble, además. Era muy fácil comerse la pastilla porque venían a cambiar y venían y nos mentalizaban a todos diciéndonos cuáles eran las maniobras delictivas de los blancos y los colorados con nombre y apellido. El señor Danilo Astori, siendo un jovencito, golpeaba la mesa en las entrevistas diciendo que no había que pagarle al Fondo Monetario Internacional, que primero estaba la calidad de vida de todos los uruguayos. Y cuando ganaron, cuando ganó el Frente Amplio, porque mucha gente se fue dando vuelta, se fue dando cuenta de la realidad porque el Frente Amplio no mentía. La gente del Frente Amplio durante 25 años, antes de ser gobierno, decía la verdad. Las denuncias que decía el Frente Amplio eran reales de los blancos y de los colorados. Era absolutamente una realidad. Entonces lograron, en base a una gran militancia, que la gente vaya tomando conciencia y se fuera yendo de los partidos tradicionales. ¿O ustedes creen que el Frente Amplio no se armó en base a blancos y colorados? Por supuesto que había gente de izquierda, pero los blancos y los colorados que se fueron dando cuenta que sus propios dirigentes los estaban saqueando y condenando a la pobreza, condenando a la indigencia, condenando al sufrimiento y a la depresión o agarrar las valijas y el pasaporte e irse al carajo, se fueron dando cuenta y le dieron la gran oportunidad al Frente Amplio. Y todos con la gran esperanza y voy a decir algo, y con la seguridad que no les iban a fallar y le fallaron. Y durante 15 años le fallaron. Hicieron las cosas muy mal, inclusive peor que los blancos y los colorados. Mucho peor en muchísimos aspectos. Y apareció la corrupción, apareció la joda, apareció el acomodo, apareció el robo, apareció todo lo que venían haciendo blancos y colorados poquito a poco, endeudando el país, engordando el Estado y condenando a la gente a vivir en forma absolutamente miserable. Siempre hubo el puñado de gente, hubo el grupo, los 300.000 o los 400.000 que estaban bien. Siempre hubo, siempre van a hacer colas en las estaciones de servicio, siempre van a llenar los poquitos restaurantes que hay. Siempre van a viajar un montón de gente porque el avión se llena con 300 personas. Porque hay gente que les va bien, hay gente que gana muy bien, hay profesionales que les va muy bien, hay gente que tiene empresas, empresarios que les va muy bien, por supuesto que les tiene que ir muy bien. pero hay una gran cantidad y una gran mayoría de uruguayos que no son de izquierda ni son de derecha, o son de izquierda o son de derecha, que les va muy mal. Y eso es lo que hay que intentar atacar y no caer de nuevo en manos de mentirosos, de estafadores, de prometedores. Y todo es así, lamentablemente, todo es así. Queríamos la mayoría justa, quiso que se vaya al Frente Amplio del Gobierno, que ya no se aguantaba más que la regasificadora, que Ancap, que el remate trucho, que todo, todo eso, todo eso, ya no lo queríamos más. Y llega alguien prometiendo que si gana el Partido Nacional no habrá un aumento de combustible. Y llega un general diciendo que no me voy a amparar en los fueros parlamentarios. Mentirosos, falsos, nos engañaron, nos mintieron de nuevo, nos cagaron de nuevo, otra vez cinco años, donde el pueblo uruguayo, en su gran mayoría, sigue reclamando, sigue pidiendo, sigue diciendo, por favor, amigos, den un poco más, aflojen el cinturón, aflojen el cinturón de verdad. Nos reencontramos mañana. Que pasen bien, chao. La de la mesa la que con mucha mayonesa me hace emocionar de tan feliz a la milanesa, a la milanesa, marcha una suprema, con salta la crema y con papas no hace a la milanesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!